Por el que me ven y con dinero piensan que soy traficante Por el que me ven y con dinero piensan que soy traficante No todo aquel que prospera suele embararse en los iguales El trabajo habla por mi Soy hombre perseverante La confianza mató al gato, es un decir disfrazador Siempre rodeado de amigos, sé con quien ya voy contando La mirada en el camino Para piedras ir quitando Los consejos de hombre sabio dan dirección a mi andada Cosecharé lo que siembro, es una ley que no falla Sin brincar la raya ajena El respeto es mejorar y más Compartiendo lo que tengo, no es pa' quedar bien con alguien El día que expire el boleto, las obras son las que hablan Soy turista de este mundo La vida te no prestará En mi piel traigo experiencia, pa' que le vayan tanteando Estudiante de este mundo Estudiante de la vida Para seguir avanzando Sin olvidar lo importante Las gracias a Dios voy dando Me siento Juan Camaray Y no porque ando masticando Sino porque el sexo opuesto siempre me anda acompañando Buena sangre me respalda Soy cocho bien calentado Y la escalera de la vida Y nos va dejando experiencias Viviendo un día a la vez Disfruto sin darme brindar Si no hay fiesta Si no hay fiesta me la invento Y al cabo mi gusto es Y es muy mi gusto Y cae toditita mi linda suegra Intentro sin darme brindar Si no hay fiesta me la invento Gracias.